Compañero unefista, es contigo. Ya estás graduado. Estás a la espera del acto de grado. ¿Quieres servirle a la patria dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Tu sueño ya es una realidad. Ya inició el proceso de captación y selección para el período de asimilación 2-2016. Ingresa a la página web www.unefa.edu.be y preinscríbete. La Fuerza Armada te capacitará para servirle a la patria en la defensa integral de la nación. Forjando ciudadanos capaces física e intelectualmente para garantizar la independencia y la soberanía.